Hacer un desayuno nutritivo, delicioso y sin carbohidratos nunca ha sido tan fácil. Para esta receta necesitamos dos tomates maduros. Recuerda que siempre debemos lavar y desinfectar los ingredientes. Esto los cortaremos en rodajas delgadas. Las puntas o partes del tomate que no son uniformes, las reservamos para otra preparación. También finamente picamos un cuarto de cebolla de huevo rojo. Todos los ingredientes los reservamos y más adelante los iremos utilizando. Hacemos exactamente lo mismo con un tallo de cebolla larga o cebollí. Continuamos cortando finamente unas cuantas ramitas de perejil. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Continuando con nuestra receta, en un recipiente añadimos cuatro huevos. Esto los condimentamos con una cucharadita de sal. Una de ajo en polvo. Y una de pimienta negra molida. Batimos los huevos por dos minutos. A los huevos batidos también le agregamos La cebolla larga La cebolla roja Y el perejil Batimos de nuevo y reservamos. En una sartén añadimos una cucharada de mantequilla. A fuego medio alto ponemos las rodajas del tomate a freír. Salpimentamos y lo hacemos por un tiempo de cinco minutos. Mientras hacemos este proceso, cortamos en cuadros pequeños tres o cuatro lonches de jamón de su preferencia y reservamos. Volviendo a la sartén, incorporamos la mezcla de huevo y picadillo. Tapamos y a fuego bajo dejamos cocinar hasta que el huevo coja consistencia. En el intermedio de este proceso integramos el jamón. Cuando la tortilla ya esté casi firme integramos siete lonchas de queso. Es decir que cubra la tortilla. Si deseas agregarlo rallado, lo puedes hacer. Tapamos y dejamos gratinar y listo. Mira, así se ve nuestro delicioso y saludable desayuno gratinado. Dividimos en las porciones que desees y a disfrutar. Déjanos saber en los comentarios qué tanto te ha gustado nuestra preparación del día de hoy. No olvides compartir, así podemos seguir creciendo. Mira nada más, qué rico. En la descripción de este video dejaremos un enlace de nuestra página web donde encontrarás esta receta escrita. Así podrás tomar nota de los ingredientes fácilmente. Gracias por vernos. Somos Qué Rico Recetas. Muchas bendiciones y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau.